Una buena noticia, una buena noticia que tiene que ver con Héctor Garibay, este atleta orureño que ya está en París. Ya viajó a Francia y ahí lo esperaron cruceños, cochabambinos, orureños, penianos, chuquizaqueños, potosinos, pandinos, paseños, todos los bolivianos que radican en Francia, en París, se concentraron para darle la bienvenida a Héctor Garibay y prometerle todo su apoyo. Y es que tiene que ser así, ¿verdad? Estas Olimpiadas para las que ha comenzado a entrenar Garibay se van a realizar en el 2024. Pero cuando se trata de deporte de alta competencia, cuando un atleta tiene en su mente, en su perspectiva, tiene como su objetivo ganar, su entrenamiento tiene que estar con esta calidad, en el lugar donde se va a realizar el evento, con todas las condiciones que necesita para alimentarse bien, para estar en un lugar cómodo, para dormir, con todas las condiciones óptimas que necesita un atleta de primer nivel mundial, con los entrenadores, con los dietistas, con los absolutamente todos dispuestos para su entrenamiento. Ojalá y todo esté así para Héctor Garibay. Lo merece, un atleta de talla mundial necesita que se cuide todos esos detalles. Lo lindo fue este recibimiento, ¿verdad? Los bolivianos que se concentraron allá en París para recibir a Héctor Garibay. Nathalie Vásquez es una de las organizadoras que nos ha enviado las imágenes. Un abrazo a Nathalie Vásquez y a todos los bolivianos que están allá en Francia, de todos los departamentos. Bien, así que apoyar a los chicos. Así como los apoyamos allá en el exterior, tenemos que apoyarlos aquí. Se ha comenzado con Héctor Garibay. Sigue muchas otras atletas. Hay unas karatekas cochabaminas espectaculares, no tremendas, que quieren medallas de oro para Bolivia. Se están preparando para venir a La Paz. Lo van a buscar, van a buscar a las autoridades del viceministerio de Deportes. Por favor, apoyen, colaboren como lo están haciendo ahora con Garibay. Hay que apoyar a todos los atletas de primer nivel que tenemos en este país. Bien por Garibay. Va entrenando en adelante todas las mañanitas, desde temprano en Francia, en París. Pisando suelo francés, conociéndolo, intimando con él, para que esperemos que las Olimpiadas de Garibay nos pueda regalar una medalla.